Hola a todos y bienvenidos a nuestro devocional del ayuno 2023. Mi nombre es David Naranjo y soy uno de los líderes aquí en la iglesia de Waywall Outreach. Hoy vamos a empezar con Marcos capítulo 1 versículo del 29 al 34 y mi versión es la nueva traducción vivientes. La verdad de hoy, el día uno es el más importante. El ayuno es la forma principal en que nos humillamos a Dios. Esdras capítulo 8 versículo 21 dice y allí junto al canal de Ahava di órdenes para que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. Oramos para que nos diera un viaje seguro y nos protegiera a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros bienes cuando estábamos viajando. Esta semana es una semana hermosa de ayuno y de oración, pero aparte de eso van a venir semanas donde vamos a establecer metas y otra semana donde vamos a dar nuestros primeros frutos. Yo quiero animarte en esta hora a que todos podamos estudiar la palabra juntos y en comunión, siempre y cuando también estés ayunando, también estés estableciendo metas y también estés preparando esa ofrenda de primicias que tendrán lugar el domingo 29 de enero. Pero hoy te quiero compartir muy rápido esta palabra. Esta escritura está en Marcos capítulo 1 versículo del 29 al 34 y quiero que me acompañes y dice así después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y con Juan y fueron a la casa de Simón y de Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús. De inmediato, él se acercó a la cama, o sea Jesús, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella le preparó una comida. Esta tarde, después de la puesta al sol, la llevaron con Jesús, muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar qué es lo que estaba sucediendo. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era, él no lo dejaron hablar. Pero esto me impresiona porque en el versículo 29 dice Jesús pasó su tiempo ministrando a varias personas antes de llegar a la sinagoga, pero después pasó tiempo cercano con sus discípulos. Jesús siempre hizo tiempo para las personas, pero también tiempo para sus discípulos. Y pronto vamos a ver el ministerio que Jesús estaba haciendo y era tiempo con el ministerio, pero tiempo con sus discípulos. En el versículo 30 descubrimos que la suegra de Pedro estaba enferma con la que se llama una fiebre ardiente. En esta época y la ley judía más antigua tenían algunos remedios bastante difíciles y complicados para curar a una persona con esto. Era casi un remedio como en los viejos tiempos o como en los abuelos que nos hacían unos remedios caseros. Pero si tú notas algo muy importante y es que los discípulos buscaron a Jesús para la sanidad estaban desesperados por un milagro urgente y sabían que la fuente estaba cerca de ellos. A la pregunta es ¿con qué frecuencia hacemos esto con Jesús? Ponemos nuestra confianza en algún remedio complicado y todos sabemos que Jesús está con nosotros. Tendrías que llamar a Jesús. En el versículo 31 dice, mira qué poderoso es Jesús. Es tan poderoso y tan grande que él no necesitaba nada más. Él tenía el poder para sanar. Y yo siempre dije una frase hermosa, fe en él te da poder de él. Los discípulos tuvieron fe en Jesús que podía sanar a la suegra de Pedro y lo llevaron delante de Jesús. La madre responde de una manera que da un gran ejemplo para todos nosotros. Ella recibe su milagro e inmediatamente se pone a servir a Jesús. Esto muestra una gratitud grande hacia Jesús. Tenemos que ser conscientes que la mano de Dios está en nuestras vidas. Quiero que siempre que Dios haga algo contigo, que Dios mueva su mano, tú tienes que responder con gratitud. La gratitud exalta a Dios y exalta al creador porque él te dio lo que parecía imposible. Pero si vemos en el versículo 32 y 33, Jesús continúa atendiendo a los enfermos y a los quebrantados. Jesús nunca para de todo lo que está haciendo. Jesús todavía sigue sanando y sigue liberando a los cautivos. Jesús tiene la autoridad para sobrepasar el poder del enemigo y puede cerrar la boca. Quiero hacer algo, una aplicación práctica en tu vida. Y estamos terminando. Jesús está listo para sanar y para liberar. Ven a él hoy llevándole la necesidad que tú tienes y pónsela delante de él. Porque si tú pones la fe en él, agarrarás poder de él. Para cerrar, quiero que estés conmigo y que te sumerjas en este ayuno y en esta oración. Hemos leído Marcos y es algo tan interesante como podemos ver que la fe de los discípulos puedo recibir sanidad de una persona. Y antes que cortemos y antes que terminemos, me gustaría empujarte, alentarte a que tomes un momento para comentar este video con cualquier cosa que hayas aprendido o hayas encontrado útil. Definitivamente quiero que compartas con todas las personas que puedas. Y mañana estaremos estudiando también Marcos, pero del 35 al 39. No te lo pierdas. Déjame orar por ti. Dios, gracias por este día. Gracias porque eres bueno. Tu misericordia es con nosotros y tú nos ayudas siempre. Gracias por este primer día de ayuno, de oración, de metas, Señor, y de todo lo que tú tienes para nosotros. Yo bendigo, Señor, a este pueblo, toda persona que está mirando este lugar, toda persona que está mirando este video, que sea de bendición y ayúdanos a poder entender que si depositamos en ti nuestra confianza, tú responderás con gloria y con honra hacia nuestra vida, porque tú eres un Dios bueno y te amamos no por lo que nos da, sino por quien tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.